¡Suscríbete! 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 Muy bien! Se siente bien Contigo maybe yo me siento bien Si tu te sientes bien Olvídate del mundo a tu también No te vayas el sentimiento No me vengas cuando te ames Si tú te amas, tu corazón no quieres sufrimiento Te solo ando buscando Ya se sabe, ya se sabe ¡Ale, que piensa! Muchas gracias, señor viejo Muchas gracias, Ripper Y nos vemos, señor, que en el próximo año Muchas gracias, Leon Manel Comandante